Bienvenido a los videos Aprender Inglés Gratis. Hoy vamos a estudiar los números de 11 a 30. Aquí en la pantalla va a aparecer el número. Voy a decir el número y luego ustedes repiten el número para practicar la pronunciación. Ok, listos? Vamos a empezar. Eleven. Eleven. Twelve. Twelve. Thirteen. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. 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 Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. 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 Twenty-one. Twenty-two. Twenty-two. 24 25 26 27 28 29 30 Muy bien, se escuché varias veces y nos vemos en el siguiente video.